Tengo que vivir en el kilómetro 13 de la Duarte, un pleito entre vecinos deja un muerto. Una sonriente sobeída acepta el rechazo a su pedido de puesta en libertad condicional. El cantante urbano Vaqueró seguirá preso al menos hasta mañana. Mientras que Marta Heredia acusa a Vaqueró de intento de homicidio, amenaza de muerte y violencia física y verbal. Son como unos agujeritos que se forman en el intestino, en el colo. Los médicos que atienden a Luis el Gallo en Corazones Unidos niegan que esté grave. Tenemos ahora el impuesto de desarrollo por parte del sector empresarial. Y las Fuerzas Armadas llaman al empresariado a cooperar para hacer de la frontera un lugar más habitable. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches. Soy Laino Martínez y esta es la emisión estelar de Noticias. El día de hoy muy especialmente con una sed que la gente se despertó, pero una sed de sangre sumamente desagradable. Y tenemos en ese primer bloque una serie de informaciones que demuestran el nivel de violencia al que está llegando el dominicano. Es sencillamente para prestar atención. Vamos a ver este caso de cuatro personas que fueron heridos de bala por un vecino. Esto fue en el sector de Sabana Perdida. Nuestra compañera Julia Flores se encuentra justamente allí en Santo Domingo Norte. Buenas noches, Julia. Arias Lora. El agresor está detenido en el destacamento de prófugo y de los floricanos. Los heridos son la embarazada Sérgida Montilla, Lenis Rodríguez, Isidro Ufrasio Justo y una menor. Un pleito de la esposa del agresor César Augusto Rubirosa Guzmán habría generado el incidente. Hay una paciente femenina también de 37 años de edad con una herida de arma de fuego que entró en la región pélvica. Sin salida, es una paciente también que será subida próximamente a quirófano. Y el tipo fue a buscar a la mujer donde estaba para que se espajara con mi mamá. El problema no es con mi mamá, es con mi cuñado. Familiares de los heridos definen al agresor como una persona violenta, en tanto que él rehusó dar declaraciones. Sacó su pistola y la ve, pan, 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 dispararon como un loco. La policía trasladó a los hijos del hombre que hirió a las cuatro personas hasta el destacamento para preservar su integridad física. Se informó que el agresor será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Es todo lo que tengo desde el destacamento de prófugo de Guaricano. Ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Julio. Nos vamos de Sabana Perdida a lo que estuvo sucediendo en el sector Los Ángeles del kilómetro 13 de la autopista Duarte, donde un muerto fue el resultado de una discusión entre dos vecinos. Nuestro compañero Ulises Jiménez nos dice más en la siguiente semana. El hecho ocurrió en la calle 29, esquina 3 del referido sector, luego de que el nombrado Marquito disparó cuatro veces en la anatomía de Robinson Monegro de 24 años. Porque él decía que él tenía que matar a una persona, porque él está acostumbrado a eso, a vender drogas y a hacer cosas mal hechas. Yo sé que mis sobrinos no lo gustan. La esposa de la víctima relató el hecho, el que aseguró fue premeditado por Marquito. Y de momento a otro, cuando él salió para afuera, dijo, llévate a la niña. La mamá lo mandó a buscar, para aconsejarlo, para decirle que no se busca el problema. Y cuando volvió para acá, la mamá volvió y le dijo, pero vete. Él dijo, no, yo no tengo por qué irme. Y de momento a otro salmó el tiroteo, entonces el tipo le entra a tiro a él. Marquito se marchó del lugar del hecho y se entregó de inmediato a la policía para que los obetieran a investigación. Mientras que en el hospital Jacinto Mañón del sector Los Cirasoles, yacía el cuerpo de Monegro, quien deja en la orfandad una niña de año y medio. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Vamos con el resultado de la solicitud de libertad condicional que fue interpuesta por los abogados de la reclusa Sobeida Félix Morel. Esta fue negada, esta solicitud, ella está guardando prisión por lavado de activos en la cárcel de Najayo Mujeres. Agustín Sánchez nos presenta los detalles sobre este tema. El juez interino de la ejecución de la pena de San Cristóbal Willy de Jesús Núñez consideró que el pariente que la condenada presentó como garante no logró especificar con claridad el lugar que serviría de domicilio a la presidiaria. A Félix Morel la decisión del tribunal no le tomó de sorpresa. Dice que de antemano hubo pronunciamientos públicos que anunciaban que la solicitud le sería negada al recibir el fallo que la mantiene en prisión en el mismo recinto de Najayo Mujeres. Sobeida Félix se mostró tranquila brindando sonrisas a las cámaras de prensa que cubrían la audiencia. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Hacemos un paréntesis de toda esta sangre de delincuencia y justicia y demás para hablarles sobre el Ministerio de las Fuerzas Armadas que junto a la Fundación de Desarrollo Fronterizo requirió del empresarado nacional sumarse a proyectos de desarrollo en la línea limítrofe con Haití como una forma de crear una población fronteriza económicamente sostenible. Ambíorex Rosario nos dice más. Mediante la proyección de un video titulado Conociendo la Frontera, las Fuerzas Armadas y Fundefro busca incentivar inversiones nacionales en la frontera con Haití y de este modo preservar el territorio dominicano así como sus valores culturales y sociales. Así lo declaró el Ministro de las Fuerzas Armadas, Almirante Zitfrido Pared Pérez, al momento de exhortar a los empresarios a integrarse a la labor de convertir la zona fronteriza en un motor económico sostenible. Qué bueno que tenemos ahora el impuro desarrollo por parte del sector empresarial para que con la seguridad de las Fuerzas Armadas podamos tener una población fronteriza con mucho más bienestar, con mucho más segura, con mucho más sobrevivencia, con mucho más proyección de generaciones, lo cual va a garantizar que en el futuro tengamos grandes poblaciones fronterizas y eso va a dar un traste con una República Dominicana mucho más fuerte. En la actividad realizada en el Salón Restauración de las Fuerzas Armadas acompañaron al Ministro Pared Pérez los jefes de Estado Mayor del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Marina de Guerra. Además, directivos de Fundefro y numerosos empresarios, entre estos el señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo de medios Telemicro, quien estuvo acompañado del periodista Gerardino González, subdirector de prensa. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. El nuevo centro de atención en cuanto a violencia de género, el cantante vaqueró que seguirá preso hasta mañana jueves. El juez de atención permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de las medidas de coerción contra vaqueró para las 5 de la tarde. El cantante Manuel Marte Barret es acusado de haber agredido físicamente a su esposa Marta Heredia. De su lado tenemos a la cantante Marta Heredia, que se querelló formalmente ante la Fiscalía este día imputándole 10 hechos distintos a su expareja. La querella fue presentada por intento de homicidio, amenaza de muerte, violencia intrafamiliar con arma blanca, en presencia de niños y agresión física, psicológica y verbal. Marta Heredia dijo que además va a depositar ante el Tribunal de Atención Permanente un audio de una llamada que hizo Heredia al 9-11 en la que estaba pidiendo auxilio. Vamos a nivel internacional con dos muertos y tres heridos como saldo del helicóptero que se estrelló contra una grúa en la capital de Inglaterra. Una bola de fuego se alzó en plena calle mientras los residentes corrían despavoridos para protegerse. Las autoridades investigan las causas de este accidente que se produjo en una hora de muchísimo tránsito en esa ciudad. Por otro lado, un torero inexperto perdió la vida al ser embestido brutalmente por un toro en la arena de Costa Rica. El hombre de 29 años recibió varias cornadas en distintas partes del cuerpo, incluso en el cuello. Aunque llegó con vida al hospital, los médicos lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Ahí tenemos en sus pantallas los números de teléfono. Si nos quiere llamar, ponerse en contacto con nosotros, el 809-686-8059 y el 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Usted también tiene la opción de escribirnos a prensatelemicro.com En instantes, veremos los daños que causó un camión al voltearse hoy en la avenida del puerto. También les contaremos la trágica manera en que murieron dos policías en San Cristóbal. El director del Instituto Agrario Dominicano propone una solución para los campesinos afectados con la crecida del lago Enriquillo. Miguel sabe que él no tiene. Se profundizan las diferencias entre seguidores de Hipólito y Miguel. Les mostramos cómo quedó un sacerdote venezolano tras la paliza que le propinaron dos asaltantes en su propia iglesia. Y en los deportes...